A continuación analizaremos las declaraciones tanto de Lobo Carrasco como de Neymar sobre Leo Messi, veremos el problema que tiene para la Copa de Francia Pochettino en la portería y hablaremos del arrepentimiento que hay en Madrid con Asraf Hakimi y su gran rendimiento que está dando en el PSG. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like, vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de Neymar y su salida del Barcelona que ha dado mucho que hablar en su documental. Neymar siempre ha sido un jugador carismático de los que no deja indiferente a nadie, es por eso que no es de extrañar que Netflix haya decidido hacerle un documental, desde adentro se habla de muchos de los pasajes del Neymar futbolístico y también del personal, entre otras cosas aparece la salida del brasileño del Barcelona al PSG. Mi hijo no se fue de Barcelona por voluntad mía, estaba en su zona de confort y quiso salir de ella, se había fijado una meta, nunca quiso ser mejor que Messi, no era por salir de su sombra, en realidad Neymar adora a Messi, dijo el padre de futbolista. Precisamente el argentino también habló sobre su marcha, la cual todavía no entiende, no sé bien cuál fue la razón del cambio y nunca nos la contó. La tercera pata del tridente, Luis Sárez, fue más explícito, le dije lo que pensaba como amigo y que no estaba de acuerdo. Otro de los temas deportivos que trató fue la remontada al Paris Saint Germain, en el que el brasileño fue protagonista. Sentí una sensación única de alegría y felicidad, fue uno de los mejores días de mi carrera, indicó. En cuanto al tema más personal, Neymar mantuvo una intensa charla con su padre. Mi principal preocupación es que todo nuestro esfuerzo por construir tu imagen se pierda, no puedo estar siempre a tu lado, antes lo hacía y te gustaba, ahora quieres que no esté. Sin embargo, alguien debe protegerte, explicó el progenitor. Ya, pero no estoy de acuerdo con cómo hablas con la gente, a veces eres demasiado agresivo, sé que le pasa a todo el mundo, solo quiero decir que yo no hablaría así, le contestó. Por tanto, se desmiente que la salida de Neymar del Barcelona fuera por no seguir bajo la sombra de Leo Messi. Seguimos hablando del argentino, vamos a hablar en este caso de las declaraciones del Lobo Carrasco sobre una hipotética vuelta de Messi al Barcelona. Leo Messi se marchó del FC Barcelona el mercado pasado y ha dejado una huella imborrable en Can Barça. El argentino batió todos los récords posibles en el club culé para finalmente cambiar Barcelona por París. Barcelona era su casa donde creció como futbolista y alcanzó números de extraterrestre. Lobo Carrasco cree, según lo que observa, que Leo Messi no está feliz en la ciudad del amor. El tertuliano ve en el futbolista del Paris Saint-Germain algo que le hace pensar que volverá al FC Barcelona tarde o temprano. Ve difícil parar a Leo a la hora de tomar una decisión y que aunque sea difícil se puede dar. Ojo a la opinión de Lobo. Vamos a ver ahora el problema importante que tiene Pochettino para el próximo partido del equipo en Copa de Francia. El Paris Saint-Germain se enfrentará al Niza en un gran partido de la Copa de Francia. El conjunto que está en la segunda posición de la tabla de la Ligue 1 ya se ha frotado las manos al saber los problemas que atraviesa el club francés en la portería. Que es que Mauricio Pochettino se ha quedado sin guardametas para la cita. Por un lado, Keylon Navas tuvo que salir para afrontar sus partidos con la selección de Costa Rica, mientras que Donnarumma se encuentra lesionado y todavía le quedan días de recuperación por delante. Por otro lado, Letelier también está lesionado de modo que a Pochettino no le quedará más remedio que mirar en su cantera para elegir a un jugador que defienda los tres palos. Como explicó As, sus opciones pasan por Franchi y Lavalle, dos porteros que todavía no han debutado con el primer equipo. Y ya para acabar, vamos a hablar de Ashraf Hakimi. Y es que el Real Madrid se ha demostrado que ha tomado una pésima decisión con el africano. Mientras Dani Carvajal acumula en el Real Madrid jornadas ausente por lesión y Lucas Vásquez es el encargado de cubrir su hueco, nombres como el marroquí Akraf Hakimi y Álvaro Odriozola. El primero traspasado y el segundo cedido brillan en el exilio mientras Carlo Ancelotti tiene dificultades para doblar a su lateral titular. De momento, el elegido para sustituir a Carvajal ha sido Lucas Vásquez, que el pasado fin de semana frente a Elche igualó este curso con 14 titularidades a Carvajal. Las lesiones han mermado el rendimiento del lateral derecho blanco, que ha pasado el mismo tiempo en la enfermería que sobre el césped. De hecho, entre Liga Copa y Liga Campeones, Carvajal acumula 1.259 minutos, mientras que Lucas ya suma 1.557. Destinado a ser un revulsivo, un buen jugador número 12 y un hombre para desbordar desde el ala derecha madridista, Lucas parece que ya ha pasado de ser un lateral de circunstancias a un lateral real. Ancelotti tuvo que recurrir a él ante la ausencia de más opciones. En el otro lado, el puesto de Ferland Mendy está doblado con Marcelo, pero en la zona derecha de la defensa, Carvajal no tenía un sustituto puro en el que se ha terminado convirtiendo Lucas Vásquez. Akraf, oro puro en Francia, dinamita con Marruecos, por eso mirar a un pasado reciente y a otras ligas no es una locura. En Italia y en Francia, dos laterales diestros que tuvieron o tienen relación con el Real Madrid brillan sin discusión en el Paris Saint-Germain y en la Fiorentina. Son Akraf y Odriozola, un par de nombres que ahora podrían sustituir con garantías a Carvajal o incluso quitarle el puesto definitivamente, pero que ahora engordan su currículum en el extranjero. El de Akraf ya es un caso perdido. Disputó su último partido en el Real Madrid en la temporada 2017-2018. Después acumuló dos sesiones consecutivas en el Borussia Dortmund. En su segundo año en Alemania explotó hasta sumar 45 partidos en los que marcó nueve tantos y dio 10 asistencias. Del Borussia Dortmund pasó al Inter y el Real Madrid utilizó la fórmula del traspaso con un derecho de tanteo en el hipotético caso de que el club italiano se deshiciera de Akraf. Ingresó en caja 40 millones de euros y tras firmar otro curso inmenso, con otros 45 partidos con siete tantos y nueve asistencias, se marchó este verano al Paris Saint Germain por 60 millones de euros. Filmó un contrato hasta 2026 y el Real Madrid no ejerció su derecho de tanteo. Recibió otros 5 millones de euros, tres por derechos de formación y dos en concepto de variables acordados con el conjunto italiano y perdió a un lateral derecho que ahora tiene 23 años y es uno de los más reconocidos en el fútbol europeo. No ha tardado en adaptarse al Paris Saint Germain y su última exhibición la dio este martes en Marruecos en la Copa África. En octavo de final frente a Malawi marcó un golazo de falta descomunal. Fue el segundo consecutivo porque ante Gabón firmó otro tanto excepcional también de falta. La progresión de Akraf ha sido más explosiva que del otro lateral derecho que ahora mismo podría cubrir a Carvajal. En Florencia, Odriozola vive su propio renacimiento. Han pasado cuatro años desde que explotó en la Real Sociedad. Cuando Akraf asomaba la cabeza en el primer equipo del Real Madrid procedente de la cantera, Odriozola en la campaña 2017-2018 llamó la atención del conjunto blanco y del ex seleccionador Yulen Lopetegui, que le citó para el Mundial de Rusia. El Real Madrid pagó 25 millones de euros por hacerse con sus servicios. Firmó por seis temporadas y de cuatro posibles ha formado parte de la primera plantilla blanca en dos y sin suerte, casi siempre mermado por las lesiones. Las otras dos campañas, una la pasó sin pena ni gloria en el Bayern y la otra, la actual, es una pieza clave en la Fiorentina. En el club italiano, Odriozola ha encontrado su mejor versión. Cada vez se parece más al jugador que explotó en San Sebastián. Es un fijo en las alineaciones de Vicenzo italiano, que confía ciegamente en el lateral español. Ya ha jugado 18 encuentros, 13 de ellos titular y ha dejado unas sensaciones de estabilidad que no tienen precio. Aunque en su último encuentro frente a Cagliari fue expulsado por interceptar con la mano un balón que iba a la portería, ese pequeño lunar no tapa la gran temporada de Odriozola. Y junto a Acraft podrían representar el futuro del Real Madrid en el lateral derecho. Pero ahora Odriozola con 26 años y Acraft con 23 siguen sus carreras alejados de la disciplina blanca. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!